Hola, soy Hilario Pérez García, en representación de la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia, Policía Ciudadana y Popular. Voy a dar un breve mensaje. Hermanos y hermanas de Chiapas, de México y el mundo, reciben un fraterno saludo desde las montañas de Guerrero. Decíamos que este encuentro se expanda por todos los rincones y en todos los corazones. Es un honor estar con ustedes en esta Caltlamastili Casa de Estudios. Los vientos del sur nos traen hasta estas tierras para compartirles, Totláctol, Guantanemilis, nuestra palabra y pensamiento. Nosotros, los delegados representantes de la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia, Policía Ciudadana y Popular, nos sentimos felices y comprometidos a transmitir el mensaje de las comunidades que integran la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia, Policía Ciudadana y Popular. A una década de trabajo organizativo en las comunidades indígenas y mestizas, en la montaña de Guerrero, el día 2 de diciembre de 2012, dimos a conocer públicamente la consolidación de la Policía Ciudadana y Popular en la zona comunal de Temalacatzingo, Guerrero, extendiéndose posteriormente a los municipios de Cualac, Aguacutzingo y próximamente en Tlapa. Tenemos más de 600 efectivos de la Policía Ciudadana y Popular, distribuidos en más de 80 comunidades y rancherías. Somos mayoritariamente en aguas, pero también participan metama, yunzavi y mestizos. Somos un movimiento independiente y autónomo. No tenemos ningún vínculo con el gobierno ni con los partidos políticos. Mucho menos ofrecemos servicios de protección privada a negocios y empresarios. La Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia, Policía Ciudadana y Popular, surge como una respuesta organizada a la violencia institucional en todos sus contextos y la exclusión en que se encuentran cientos de comunidades indígenas, pobreza, nepotismo, desigualdad social, manipulación política y represión. Tata Tonali dijo, es un derecho natural que tenemos los seres humanos al autoprotegernos. Si recibimos maltrato, violencia y se pone en riesgo la vida, venga de donde venga, y así lo asumieron las comunidades nahuas en sus asambleas. También Tata Tonali expresó, el curso de la vida cambia cada quinto sol. Ya estamos en la nueva época. Los pueblos indígenas debemos tomar con nuestras propias manos lo que nos corresponde, la vida, la lengua, nuestra organización, gobierno, territorio, cultura y nuestra grandeza. Es la hora en que todos los pueblos indígenas hagan escuchar su voz por todos los rincones del planeta. Ya basta de desprecio, represión, explotación y expresión. Levantemos la opresión, perdón, levantemos la palabra, el pensamiento y el corazón para hacer latir juntos muchos corazones. Ellos, los malos gobiernos, tienen armas y sobrevuelan para matar la vida. Nuestras armas son la palabra y el pensamiento. Con ello, defendemos, defenderemos y hacemos que prevalezca la vida. Los fusiles no son para destruir, únicamente son símbolos de lucha para salvaguardar la vida. En el ámbito académico, encontramos la teoría y el conocimiento. En algún momento creímos en ello, pero en la práctica nos alejaba de la realidad. No despreciamos esos aportes, pero hemos descubierto que nuestros ancestros también desarrollaron un pensamiento propio y una filosofía acorde con la vida. Por eso, Tonali dijo, luchemos por la vida, la justicia y la libertad. Son los valores fundamentales e inherentes a todos los seres humanos. Para ello, tenemos que vestirnos de un solo uniforme que se llama Principios. Compromiso, responsabilidad, respeto, solidaridad, hermandad, unidad. El mundo y la vida es una sola. Luego dijo, la brecha es larga y sinuosa, pero es preciso andarla como buen guerrero, guerrera. Hacer que la palabra de los que durante mucho tiempo estuvieron dormida, despierte y camine. Enseñar a los nuestros que unificando las palabras, pensamientos, poniéndonos de acuerdo en las asambleas y escuchando a los huehues o abuelos, es como se construye una forma más auténtica de hacer, querer y de fortalecernos. Así, Tonali sugirió construir un camino para alcanzar ese fin. Lo hemos llamado el camino de la soberanía popular, que en otras palabras, es construir la autonomía y autodeterminación de los pueblos. Los pueblos son los únicos que saben qué es lo que quieren, cómo lo quieren, dónde y cuándo lo quieren. Para eso estamos creando los espacios donde puedan decir y escuchar la palabra y pensamiento de todos y todas. Luego tomar y decidir el rumbo de la comunidad. Más de 10 años de lucha reivindicativa y de trabajo organizativo, nos ha creado un momento histórico en la región de la Montaña. El día 2 de diciembre de 2012, las asambleas comunitarias decidieron dar a conocer este sueño. Así surgió la Policía Ciudadana y Popular, con sus siglas PCP, y la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia, con sus siglas CRSJ. La Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia, PCP, somos los más pequeños de los pequeños. Estamos aprendiendo a caminar con el ejemplo de los hermanos mayores que ya han hecho sonar la palabra, demandar, obedeciendo. Este es nuestro referente más cercano. Con la soberanía popular, la fuerza está en el pueblo. Para hacer esto posible, existen dos modos de consolidar las acciones. Una, la nombramos instancia de mando, que son las asambleas comunitarias. La otra, que son los consejos de gobierno, seguridad y justicia, constituidos por los coordinadores, comisarios municipales, quienes encargan a cabo los acuerdos derivados de las asambleas comunitarias. Por ejemplo, seguridad, salud, educación, vivienda, medio ambiente, en síntesis del desarrollo de la comunidad. La Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia, conformada por miembros electos de los consejos de gobierno, tienen la función de representar a las comunidades integrantes de la misma en todos los eventos externos, coordinar y vigilar que se cumplan los acuerdos emanadas de las asambleas. Finalmente, tenemos a la Policía Ciudadana y Popular, que es la parte táctica para la autoprotección de las familias y comunidades. La PSP siempre estará al servicio de los pueblos para autoprotegernos y cuidar nuestro territorio. A todo esto, la respuesta del gobierno sigue siendo la exclusión, militarización y represión. Podrán reprimirnos, pero jamás podrán evitar que soñemos con un mundo mejor. El 10 de abril de 2013, culminó la consulta y aprobación del reglamento del Sistema de Seguridad y Justicia Indígena, misma que el 18 de mayo del año en curso, se dio a conocer el primer encuentro de comunidades indígenas realizado en el Nuevo Paraíso, municipio de Cualaque, Guerrero. Nuestro movimiento tiene el encargo de promover la transformación social desde abajo y por la vía pacífica. Para ello, están llamados a todos y a todas a construir la soberanía popular en todas las comunidades, colonias, rancherías, centros de trabajo, universidades y sindicatos. Las características de esta construcción se muestran cuando la comunidad, colonia o municipio, delegación, sindicato, entre otros, ha constituido su Consejo de Gobierno, Seguridad y Justicia. Puede tomar otro nombre, pero que desarrolle esa función. Su policía ciudadana y popular, y adopte los principios que rigen el Sistema de Seguridad y Justicia de la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia, PSP. Participen en el movimiento por la construcción de la soberanía popular en México. La Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia, PSP, somos herederos de la heroica lucha de los zapatistas de ayer y hoy, de Villa y Cabañas. Somos un movimiento que lucha por la vida, la identidad cultural, el territorio, la forma de organización, sistema de seguridad y justicia indígena. El 2 de diciembre, en Temalacatzingo, nació una esperanza de lucha, autónoma, independiente y soberana, y expresamos que si no nos dejan soñar, entonces no los dejaremos dormir. Ese día, los corazones de los nahuas, Mepá, Nyunzabi y mestizos, latieron de alegría y aún siguen latiendo. Actualmente, algunos oportunistas y protagonistas, plagiaron las dos primeras palabras de nuestro movimiento, PC, Policía Ciudadana, llevando a cabo una campaña de confusión y desprestigio. Otras más enarbolan la bandera de la autonomía, pero pactan acuerdos con el gobierno y dan paso a las empresas mineras y militarización. Que no los confundan, que no los engañen. Nosotros somos un movimiento independiente, somos la Policía Popular Ciudadana y Popular. La PCP es respaldada por hombres y mujeres, campesinos, artesanos, maestros, artistas, jornaleros, migrantes y la voz de los desaparecidos. El Estado no solo ha fallado en el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, sino que también nos excluye del desarrollo social, hundiéndonos en la miseria, además de promover una guerra de exterminio étnico y cultural. Rechazamos tajantemente que la barbarie mental, criminal, criminalice la protesta, la organización y acción de los pueblos indígenas. Exigimos la salida del ejército en nuestro territorio indígena y soberano. ¡Viva la Policía Ciudadana y Popular! ¡Viva el ECTLN! ¡Viva el Congreso Nacional Indígena! ¡Viva! Fraternalmente, soberanía popular, justicia, libertad, seguridad y paz. Gracias. Gracias. Le vamos a pasar el micrófono a los compañeros de la Costa de la Montaña y les pedimos a los compañeros de la península de Yucatán, Campeche, Tabasco, que pasen.